Francisco, Francisco Atrade, Facundo de Dulce Amor, bienvenido a la ciudad de Formosa, acá en la discoteca Exim. Bueno, acá el cariño de la gente, el cariño de las chicas también, ¿cómo lo viste hasta ahora? Yo, bueno, muchísimas gracias por la bienvenida a vos y a toda la gente que está acá y a la gente que estará mirando en este momento. Estoy muy contento y muy agradecido porque a veces el tema de la exposición genera confusión y la gente por momentos es respetuosa y por momentos no. Y acá las situaciones que tuve siempre fueron con respeto y buena onda, así que estoy muy agradecido. Bueno, el éxito en Dulce Amor, grabar todos los días, salir a la calle, ir al interior y ver que fue un éxito. Durante todo el 2012 y este 2013 sigue sorprendiendo la novela. Sí, yo estoy muy agradecido porque hace nueve años que estoy dando vueltas y he hecho varios trabajos, pero ninguno que tenga la exposición que tuvo Dulce Amor. Así que yo estoy muy contento de que lo vea tanta gente, sin duda. Y además quedé contento con el laburo que surgió y con todo el equipo, así que igual que anteriormente estoy muy agradecido a eso también. Perfecto. Bueno, también en lo que es tu banda, ¿cómo anda tu banda? Siempre cuando era chico decía que quería ser un músico que actúa o un actor que toca. Y la realidad es que las situaciones se fueron dando más para la actuación que para la música, que lo dejo para un lugar más personal y de disfrute. Y es como que me distraigo en ese espacio. Así que siempre sigo generando cosas. De hecho, tengo un programa en Canal A que se llama Jazz al Sur. Que bueno, son entrevistas, improvisaciones con los músicos. Así que siempre se toca en algún punto la música y la actuación. De hecho, hice una peli hace poco que salió a principio del 2012. Que está Julieta Ortega, Pablo Rago, que llama No te enamores de mí. Y ahí pude componer el tema de la película, así que se entrecruzan. ¿Qué sigue en tu papel de Facundo en Dulce Amor? Bueno, no se sabe. Estoy como en el neurópsiquiátrico en este momento. Así que, no, como la novela es muy extensa, están viendo a ver para dónde salen las cosas y obviamente se va viendo a medida que van sucediendo las cosas. Así que por el momento estoy internado. Bueno, ¿tus proyectos personales, Jack? Concreto no hay nada así directo. Pero también esto de que la novela no saben si hasta dónde sigue o no, me tiene ahí medio a la expectativa de ver qué va a pasar. ¿Según Alión? Sí, sí. Hay que adaptarse a los tiempos televisivos. Que exigen una variabilidad de las historias. Bueno, muchísimas gracias a vos, a la gente de Data TV y a la gente de Formosa que me está tratando muy bien. Un saludo muy grande. Gracias. 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 ¡Gracias!